Anoche cae sobre estos seres hábiles, a tu serán, y a tu serán, y a tu serán 200.000. Como hábilis vivirá durante mil años, generará la desaparición de sus primos, los australopídecos. ¿Pri? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? la continuación de nuestra historia tendrá lugar a lo largo de un viaje increíble la cuna de la humanidad es ahora la escena de una dura competición entre hábiles y las demás especies de homínidos presión demográfica unas ciudadanas del mundo llevarán progresivamente a varias familias a desplazarse al abandonar África tropical un nuevo ser humano está naciendo su cuerpo se adapta a los largos viajes sus herramientas son cada vez más perfectas como el Gaster está en camino de nuestros antepasados el Gaster es el conquistador descubrirá el mundo una tierra virgen para ser explorada generación tras generación en función de las oraciones de los que nos hacen la noche caen sobre estos seres hábiles ¿A tu silla? ¿A tu silla? ¿A tu familia? ¿A tu familia? ¿A tu relation? ¿A tu familia vivirá durante mil años? ¿A tu familia? ¿A tu familia? ¿A tu familia? ¿A tu familia? ¿Papá? ¿Pip? ¿Pip? ¿Papá? 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 demográfica, unas ciudadanas del mundo llevarán progresivamente a varias familias a desplazarse. Al abandonar África tropical, un nuevo ser humano está naciendo. Su cuerpo se adapta a los largos viajes. Sus herramientas son cada vez más perfectas. Oboel Gaster está en camino. De nuestros antepasados, el Gaster es el conquistador. Descubrirá el mundo, una tierra virgen para ser explorada. Generación tras generación, en función de las acepciones del mar, el de los mares o de los canales.